En el resplandor de peruanos te ve, viajamos sin pausa un constante renacer. Razones principales que ocasionaron la subida del precio del cacao. 1. Factores climáticos. El quima juega un papel crucial en la producción de cacao. Los cambios en las condiciones climáticas, como la sequía, el exceso de lluvia o temperaturas extremas, pueden afectar significativamente las cosechas. Por ejemplo, en regiones productoras clave como África Occidental, las fluctuaciones climáticas han reducido la producción, lo que lleva a un aumento en los precios. 2. Enfermedades y plagas. El cacao es susceptible a varias enfermedades y plagas, como la enfermedad de la monilla y la plaga del escarabajo de cacao. Estas enfermedades y plagas pueden devastar las plantaciones y reducir la oferta de cacao en el mercado global, lo que a su vez incrementa los precios. 3. Demanda global. La demanda de chocolate y productos derivados del cacao sigue en aumento, especialmente en mercados emergentes como China e India. El crecimiento de la clase media en estos países ha llevado a un mayor consumo de productos de lujo, incluido el chocolate, lo que incrementa la demanda de cacao. 4. Condiciones socioeconómicas. Las condiciones socioeconómicas de los países productores, principalmente en África Occidental, Costa de Marfil y Ghana, también influyen en los precios del cacao. Factores como la inestabilidad política, las condiciones laborales y la pobreza pueden afectar la producción y, en consecuencia, los precios. 5. Costos de producción. Los costos de producción, que incluyen el costo de fertilizantes, pesticidas, mano de obra y transporte, también afectan el precio del cacao. Si los costos de producción aumentan, los precios del cacao en el mercado también tienden a subir. 6. Especulación y mercado de futuros. Los precios del cacao también están influenciados por la especulación en los mercados de futuros. Los inversores compran y venden contratos de futuros de cacao basados en las expectativas de la oferta y la demanda futuras. Esta especulación puede llevar a aumentos en los precios, independientemente de los factores físicos reales de oferta y demanda. 7. Políticas gubernamentales. Las políticas gubernamentales en los países productores y consumidores también pueden influir en los precios. Por ejemplo, los subsidios, las tarifas de exportación y las políticas de comercio internacional pueden Afectar los precios del cacao en el mercado global. El aumento de precios del cacao generalmente se traduce en un aumento en los precios del chocolate y otros productos derivados del cacao. Si bien los altos precios pueden beneficiar a los productores, especialmente a los pequeños agricultores, También pueden enfrentar costos más altos de insumos. Las empresas de confitería y otros usuarios industriales de cacao pueden ver reducidos sus márgenes de ganancia Y pueden transferir los costos adicionales a los consumidores. En resumen, el precio del cacao está influenciado por una combinación de factores climáticos, económicos, sociales y políticos, Así como por la dinámica del mercado global.